Ahí está. Gracias. Muchísimas gracias, Sierra, por su apreciación y definitivamente que somos seres humanos que en algún momento hemos fallado a Dios, que Dios nos ha rescatado de la miseria y nos dio el perdón de los pecados y hoy estamos redimidos por su sangre preciosa. Preguntas. Amén, pastor. Preguntas para el pastor Diego Astacio acerca de su aspiración por la alcaldía de Santo Domingo Este. Todo el que sea de Santo Domingo. Aproveche lo que el hombre está aquí. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Luis. Ey, mi hermano, Dios te bendiga. Adelante, conversa con el pastor. Bueno, más o menos yo quisiera darle una palabra de aliento al pastor Diego Astacio. Yo quisiera decirle que siga trabajando fuertemente porque Dios está con él y Dios lo va a bendecir de una manera especial. Aunque hay algunos cristianos que muchas veces se niegan a darle el apoyo a esas aspiraciones porque es un concepto nuevo que están haciendo porque no hemos sido formados para trabajar en política. No nos hemos dado cuenta que el enemigo utiliza mucho la política para desde ahí promover los valores que van en contra de las cosas de Dios. Ahí. Pero gracias a Dios por él que está despertando y mucho estamos despertando y vamos a tomar la política y todos los instrumentos sociales para desde ahí promover las cosas que agradan a Dios. Ben, muchísimas gracias, siervos. Un abrazo para ti. Eso es así. La política es el instrumento que el diablo usa para oprimirnos. ¿Acaso no fue el faraón el que oprimió al pueblo de Egipto? No fue el pueblo, fue el faraón y el faraón que era el político. ¿Acaso no fue Nabucodonosor que Dios usó y que el mismo, perdón, el mismo diablo usó para llevar cautivo al pueblo fue un político? Los políticos. ¿Acaso no fueron los políticos los que intentaron crucificar a nuestro Señor Jesucristo? Los políticos. Es decir, los políticos hacen daño y si nosotros no redimimos la política, la política tiene demasiado fuerza. Tenemos que tomarla por los cuernos, tenemos que tomar el control de ella porque usted le tiene que pedir una tarjeta de solidaridad a los políticos. Él tiene que pedir una carta por una beca a los políticos. Le tiene que pedir una carta para un trabajo a los políticos. Los políticos son dueños de todo y nosotros, en lugar de querer quitarlo, lo que nos decimos muchas veces a nosotros mismos, que no nos metamos en eso. Y ellos nos dicen, no se metan en esto y nosotros le hemos creído durante todo este tiempo. Por eso el libro de Oseas, en el capítulo 4, verso 6, dice, este pueblo perece por falta de conocimiento. Otra llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tengo una pregunta para el pastor. Ok, adelante. ¿Qué va a pasar con nosotros entonces? No tenemos dirigente cristiano de este lado, de Cristo Rey. ¿A quién tenemos que apoyar de este lado para apoyarlo a usted? Voten 7. Donde quiera que ustedes puedan votar, voten por el número 7. En el número 7 es la casilla que le ha sido prestada al pueblo de Dios para que todo aquel que quiera votar por el pueblo de Dios vote en la 7. Porque, por ejemplo, ahí nosotros tenemos candidatos en Villameya en el 7, nosotros tenemos candidatos en la circuncrición 3 en el 7, en la 2 en el 7, en la zona oriental en el 7. Este partido ha sido el único que entendió que los cristianos. En Juan Dolio tenemos una candidata alcalde en el 7, en Nagua tenemos un candidato alcalde en el 7, en Los Alcarrizos tenemos un candidato alcalde en el 7. Así es que Dios ha permitido que ese 7 perfecto se abra para darle posibilidades políticas al pueblo de Dios. Además, todo aquel que no quería votar porque no encontraba por quién votar, vaya y vote por el 7. Y así se sale de eso y cumple con las dos cosas. Última llamada. Buenas tardes. Sí, Dios me le bendiga. Amén. Bomper a bomper, Luis, ni, pégase al bomper. Pegadito al bomper, adelante. Señor, pastor, Dios me le bendiga. Oh, Juan Dolores. Sí, señor, tú sabes que hay mil bendiciones para usted. Amén, un abrazo para ti. Sí, para todos. Pastor, ¿sabes qué? Yo no estoy en la zona donde usted está, pastor, pero yo estoy orando todos los días para que Dios le permita que usted pueda ser el alcalde de Santo Domingo Este y lo llevamos en oración todos los días. O sea, es que nosotros los cristianos tenemos derecho al voto y tenemos que votar por uno. Así que, lo mejor, hay que hacerlo por una persona cristiana. Así que Dios me le bendiga y que Dios le ayude a cumplir su deseo. Un abrazo, Juan Dolores. Dios te bendiga a ti también y cuide tu alma y cuide tu cuerpo. Un abrazo para ti. Dímelo.